Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Dinero por Internet. Bueno, en el día de hoy vamos a analizar una plataforma que la verdad no nos fue muy bien, pero que seguimos adentro. Me refiero a Nominex, un video que hicimos hace bastante, bastante tiempo. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Era un video con que teníamos un API bastante, bastante alto. A ver si lo tenemos... Bueno, no recuerdo dónde está el video, cuántos meses hace que lo hice. Pero la verdad que no fue bastante, bastante mal. ¿Y por qué no fue? Bueno, acá está, miren, hace un mes, es poco más de un mes. ¿Por qué digo que no fue bastante mal? Porque hicimos una mala inversión en un mal momento. Y bueno, ya vamos a analizar bien todos esos aspectos. De todos modos, sigo dentro de la plataforma, la sigo trabajando. Y vamos a ver un poco cómo funciona, repasamos esos conceptos y qué vamos a hacer de ahora en adelante. Como les decía, hoy vamos a hablar de Nominex. Nominex es un exchange que hace muchísimos años que está, desde el año 2017, para ser más preciso, donde podríamos hacer el tradicional trade de criptomonedas. Así podemos ver su exchange, si nos creamos una cuenta. Tenemos para hacer, tenemos todos los mercados que tienen disponibles ellos. Tenemos en la parte de trade, podemos comprar cripto con tarjeta de crédito, obviamente en países, como yo siempre me gusta decir, en países un poquito más serios que el nuestro. Vemos que tenemos varios pares para trabajar. O sea, un exchange común y corriente que ahora se lanza al ecosistema DeFi, de las finanzas descentralizadas. ¿Y con qué se lanzó? Con su token NMX, que en este momento tiene un valor de 4 dólares con 72. ¿Por qué les digo yo que yo hice una mala inversión dentro de Nominex y no fue muy buena? No me fue muy bien. Dos cosas, vamos a ver. Primero, vamos a ver la capitalización de Nominex con el paso del tiempo. El primer error que yo tuve fue que yo entré acá. ¿Vieron? Entré en 7.43. Entonces, ya con esa baja a 4.60, ya mi token LP perdió muchísimo. Pero no solo eso. Cuando hubo la migración de tokens en PancakeSwap, yo había creado el token ahí y lo desarmé. Cuando lo desarmé, no me di cuenta y los dólares que tenía en el pool de Nominex los pasé a otro pool. Así que de a poquito, con los Nominex que me quedaron, fui rearmando un poco la cuenta. Y ahora estoy trabajándola. En estos momentos tengo, vamos a ver, en mi estadística, tengo 755 dólares. Recuerden que había empezado con 1.000 dólares acá. Estos 755 dólares, no sé si tengo la misma cantidad de tokens que al inicio, porque como les digo, me mandé ese moco también. O sea, le erré en la entrada con el precio alto y le erré cuando desarmé el LP perdiendo los tokens. Pero bueno, no es problema eso porque seguimos trabajando la plataforma. Otra de las cosas que me llamó la atención en este periodo de tiempo es que si nosotros vemos la gráfica... Bueno, después de mi compra, si vemos la gráfica de Nominex se estabilizó. Está oscilando en torno siempre a los 4 dólares. Miren esto, miren, 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 miren. Incluso con las subidas y bajadas de Bitcoin, el token de Nominex se mantuvo en el rango de los 4 dólares. Prácticamente se está comportando como una moneda estable en torno a los 4.20, 4.80. Está siempre en ese rango. Así que eso está muy pero muy bueno y muy interesante para ahora. Vamos a ver entonces a recorrer un poquitito cómo era la plataforma. Tenemos obviamente que conectar para poder trabajar en el apartado DeFi nuestra cuenta de Metamask dentro de la Binance Smart Chain. Y tener BNB para poder hacer las transacciones. Después nos vamos a crear una cuenta en el Exchange donde vamos a poder crear nuestro equipo. Ya le voy a enseñar a eso. No se gana mucho con eso pero es un extra también que suma. Ya van a ver por qué les digo que no se gana mucho con eso. Entonces vamos a ver. Acá tenemos mis estadísticas. Lo que tengo en Nominex me dice. Tengo por reclamar esos 2.62 Nominex. Ya los vamos a reclamar y vamos a hacer un poquitito más de reinversión. En estos momentos tengo 171 tokens de NMXLP. Son unos 755 dólares. Tengo estaqueados 171. Estoy ganando casi 0.52 Nominex diarios. O sea, poco más de 2 dólares diario. El Team Farming Redward. Tengo unas recompensas de 1.4. Y Referral Farming 1.4 Nominex. Por eso les digo que no es mucho. Teniendo en cuenta la cantidad de referidos que por ahí tengo. Después vamos a los pools de liquidez. Acá es donde yo les decía que podemos armar los tokens de USDT. Con Nominex. Si nosotros tendríamos que comprar NMX. Haríamos clic acá. Nos llevaría a Panky Swap. Está todavía en el B1 en este caso. Entiendo. Continuar. Entonces tendríamos que comprar Nominex para poder hacer este swap. Para hacer este LP. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a Personal Farming. Ahí en Personal Farming. No sé por qué la wallet está desconectada. Vamos a conectarla. A ver si estaba conectada. Ahí está nuestra wallet conectada. Nos dice que tenemos 65 dólares con 40 en la wallet. Y lo que vamos a hacer ahora es reinvertir estos Nominex que tenemos acá. Entonces ponemos reinvest NMX. Y ahí me va a dar para armar este LP. Ven que tengo los Nominex de Red Wars no reclamados. Y tengo las cripto externas. Entonces. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aprobamos acá el contrato. Confirmamos. Vamos a tener que firmar. Y voy a pasar de 0.51 a 0.536. O sea, vamos a ganar un poquitín más. Entonces. Para que justo se actualizó. Entonces es un poquitín más. Aprobamos de vuelta. Firmamos los dos contratos. Estos no tienen costos. Y ahora sí. Vamos a hacer la reinversión. Reinvertimos. Confirmamos. Y ahí está haciendo el proceso de creación de este token LP. Ahí no terminó. No es que con eso ya estamos poniendo estos tokens dentro de... A generar. Vamos a actualizar. Entonces acá. Vamos a actualizar porque no se actualizó la web. Dentro de personal farming me tendría que aparecer ahí para... Está aquí a mis tokens. Está un poquito lerdo. Vamos a esperar. Vamos a esperar. A ver. Mi statics. Bien. Ah, no. Ya me los puso directamente. Mejor. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces cuando... Sí. Es así. Cuando nosotros creamos el par acá. Vamos a... Cuando damos liquidez acá y lo creamos. ¿Está? Después le va a aparecer acá en mis estadísticas para hacerle stack. Como yo hice la reinversión ya directamente me ahorró ese paso. Así que bueno. Mejor todavía. Vamos a ver el tema de los equipos que le decía yo. Que no... No es lo que se gana mucho. Esto de Mike Next Redward no sé. Nunca me llegaron. No sé dónde están. La verdad les digo. No sé dónde están. Supuestamente tengo esas ganancias. Y tengo un árbol de referido. Miren este árbol de referido. Donde en el árbol de referido tenemos los que da la plataforma. Que es el equipo izquierdo. Que va armando ellos. Y nosotros nos... A ver cómo decirlo. Nuestro árbol. Digamos el árbol de referidos nuestros. Es siempre el árbol más débil. ¿Qué significa con esto? Bueno que depende de la cantidad del stake que haya. Está aquí por ejemplo. En el equipo izquierdo. Tengo 781 mil dólares en stake. Y en el equipo derecho. Que son el equipo de ustedes. Los referidos. Que espero que les esté yendo muy pero muy bien. Que hayan entrado en valores más bajos que yo. Tenemos 25 mil dólares bloqueados. 25 mil 500. Entonces. Siempre nos va a dar el equipo más débil. Para generar esto acá. Entonces. ¿Qué dice? El nivel de referido mío es el pro. El ranking es start. Stake. 780 dólares. Que es lo que yo tengo ahora. Tengo 84 referidos directos. 0.24 en MX. Farmeado por los referidos. Por el equipo. Total 14,49 y 0,45 USDT de ganancia. Tengo ese problema que les digo. Que no sé en dónde reclamo esos. Ven acá dice total de ganancias. 83 dólares. Yo nunca vi esos 83 dólares. Miren. Es más. En Redward History. Acá les muestro. Los bonos que tuve. Las transferencias que hice. Fueron de 45 centavos. Entonces. Es algo que me queda pendiente todavía. De aprender. De ver dónde está estos. Recibís el 5 al 20 por ciento. De lo stackeado por tu equipo. Y recibís. Pero bueno. La verdad es que no sé dónde está. Pues yo pongo transferir acá. Me aparece 0. 0 USDT. 0 USDT. Entonces no sé bien cómo funciona esta parte. No encontré aparte videos en español. Que me expliquen esto. Y. No estoy entendiendo esa parte ahí de las ganancias. Porque acá por ejemplo. En saldo total. Me dice que tengo. Estos 80 dólares. Pero para reclamar tengo. Estos 15. Estos 0,15. Entonces. Como que. Que no llego a entender esa parte. Bueno. Aquí está la parte de farming. No sé si. En. En. En algún apartado. A ver. Vamos a ver. Si en. Si en la cartera aparece. Estos tokens NMX. Pero no. Bueno. Miren. Acá en la cartera. Aparecen estos tokens NMX. Debe ser que. Me los paga directamente. No sabía. Miren. Miren. Lo descubrimos en el video. Los tokens estos de referidos. Me los paga directamente acá. Y si los pongo retirar. Vamos a ver que me da. Bien. Me deja retirar por la B20. Yo podría retirar estos tokens. Mandarlo a mi wallet. Y crear un poquitito más de LP. Vamos a. Miren. Vamos a hacerlo. Miren. Vamos a poner acá. Para retirar. Vamos a. Copiar nuestra wallet. Pegamos. Cantidad. Todo. Tenemos un límite de 3 BTC diarios. Espero no pasarme el día de hoy. Podemos retirar. Me dice. Tu solicitud. Así de aceptar. Y está esperando tu confirmación. Hemos enviado un correo electrónico. Con enlace de confirmación. A tu correo electrónico. No voy a entrar al correo. Y aceptar ese enlace. Perfecto. Ahí está el retiro. Bueno. Miren. Encontré esos. Esos NMX dando vuelta ahí. Que yo no sabía dónde estaban. Sino que. No los manda a la cuenta DeFi. Sino que los manda a la cuenta de la cartera del ECHE. Así que bueno. Esperando que se realice este proceso. Una vez que se realice. Voy a tener acá para hacer el swap. Vamos a agregar un poco más de liquidez. Y tratar de seguir maximizando las ganancias dentro de NOMINEX. Que la verdad me parece una muy buena plataforma. Que simplemente me fue mal. Por la mala entrada que tuvimos. Recuerden. Entramos acá. Y después de a partir de acá. El precio se estabilizó en los 4 dólares. Así que como siempre les digo. Esto no es consejo de inversión. Era para mostrarles un poco. Cómo funcionaba la plataforma. Nuevamente. Y contarles cómo no fue. No siempre les voy a contar las ganadas. También hay que contar cuándo nos va mal. En este caso. No me fue mal todavía. Porque yo no vendí en pérdidas. Yo tengo el saldo ahí. Así que podemos recuperarlo. Con el paso del tiempo. Y bien amigos. Llegamos así al final del video. Del día de hoy. Hicimos una review. Un poquitito de NOMINEX. Una plataforma que estamos trabajando. Ya hace un tiempo. En la cual no nos fue muy bien. Pero seguimos confiando en ella. Porque la culpa no es de la plataforma. Sino que fue culpa absolutamente nuestra. Por no entrar en un buen momento. Decirles también que nos pueden seguir en Instagram. Como Dinero por Internet. Ok. Y también en Twitter. Como Escuela Cripto. ¿Por qué nos tienen que seguir acá? Porque compartimos noticias muchísimo más rápidos. Que lo que lo podemos decir en YouTube. Así que ya saben. Nos pueden seguir en esas dos. En esas dos redes sociales. Y a ver si tengo el link tree. De Dinero por Internet. Bueno. En la descripción de los videos. Yo se lo voy a empezar a explicar. Porque muchos no lo entienden. En la descripción de los videos. Nosotros siempre les dejamos este link. En donde ahí están todos los links importantes. Que pueden llegar a necesitar. Tenemos el canal oficial. Todos los últimos videos. Y todo un montón de cosas que hay. Y incluso ahora hasta nos pueden invitar. A tomar un café. A los administradores del canal. Les dejo un gran pero gran saludo. Espero que hayan disfrutado este video. Que no hayan disfrutado de mis pérdidas. Sino que hayan disfrutado del contenido del video. Y que próximamente. O el próximo video que yo esté haciendo de Nóminex. Sea para mostrarles ganancias. Les dejo un gran pero gran saludo a todos. Nos vemos la próxima. Chau.